Casa María al día con las noticias. Son las 7.12 minutos. El comité de revocatoria del mandato de Monchi Giovanni Moreno en Norocue ha logrado la recolección de 2.250 firmas. 2.250 firmas se requerían 1.156. ¿Qué sigue en este proceso de revocatoria? Le preguntamos a Fernando Guío Cisneros. Él es el vocero del comité promotor La Veduría Juntos con Norocue Bejuco. Buenos días. Don Miguel Ángel y todos los amables oyentes de este importante medio de comunicación como Prensa Libre les saludamos y claro, pues en este momento es el último paso que tenemos como recolección de firmas. Ahora estamos en las manos después de que ya se haga oficialmente la entrega este lunes, si Dios quiere, en la registraduría de las 2.250 firmas en manos de la registraduría. 40 días hábiles para que ellas la revisen y pues confiando en Dios, ordenen o envíen a elecciones en el municipio de Oroco. Ellos pondrán la fecha para cuándo será esta elección para apoyar la revocatoria. ¿Esta elección sería para preguntarle a los ciudadanos de Orocoé si están de acuerdo o no con revocar al alcalde? Sí, señor. Sería por el sí y por el no. Si apoya la revocatoria o no apoya la revocatoria. Dicen ustedes que consiguieron 2.250 firmas y que solo se requerían 1.156. Sin embargo, en la revisión de la registraduría pueden quedarse muchas firmas en el camino, ¿no? Sí, claro, sí, señor. Pues a veces personas en el momento de firmar se equivocan y entonces hay errores o quizá hay personas que no están dentro del qué, inscritas en la parte electoral en el Orocoé, entonces también pueden quedar nulas las firmas. Pero hemos estado haciendo un trabajo muy cuidadosamente para que la mayoría de las firmas sean válidas. Entonces, ahora quedamos a la espera y a la expectativa de la resolución o de la respuesta que en estos 40 días hábiles nos responda la registraduría. Y son o continúa el inconformismo con el alcalde y Monche Giovanni Moreno como cuando inició este proceso de revocatoria o las cosas han mejorado, la gestión del alcalde ha mejorado. Bueno, yo siento que hay más de motivación por parte de la ciudadanía. No había visitado el CRAO en cuanto a la revocatoria y tuvimos la oportunidad de visitarlo en días anteriores. Hace 20 días estuvimos, 3 días, no nos alcanzó el tiempo. La gente nos pidió que volviéramos porque quedó gente sin firmar y volvimos hace 5 días y vimos que hay harta insatisfacción, hay gente inconformismo porque la verdad lo único que cambió en Orocoé fue las promesas que no se han cumplido y más promesas todavía de las que habían en el plan de gobierno que tampoco se han cumplido. Lo único que se está viendo es un pavimento que se ha prometido desde el año 2017. Eso es lo único que se está viendo acá en Orocoé, así como de obras. Pero eso ya venía desde hace años atrás, como le he dicho, porque aquí denunciamos, la ciudadanía denunció ante el Sistema General de Regalías, ante la Contraloría, porque mirábamos que ese tramo que se había hecho solo de afirmado de Orocoé-Alduya estaba quedando mal y por eso presionamos. Entonces se dio la obligación a la gobernación de conseguir para pavimentar este pedazo que ya se está pavimentando, pues gracias a Dios, porque eso es lo que queríamos que se hiciera un trabajo bien hecho. En el momento dicen que van el 50% de la obra y no, no es así, todavía no hay la mitad la obra del pavimento. Lo que pronto que sí va el 50%, el 55%, como dicen, es de pronto la parte económica, que eso sí ya habrán ejecutado, pero en cuanto a obra todavía le falta mucho para este pavimento y esperamos que se cumpla los 16.8 kilómetros que se ha prometido inicialmente con los hallazgos que se encontraron por parte de la Contraloría, porque fueron varios hallazgos que la Contraloría identificó en ese tramo cuando se invirtieron 35.000 millones de pesos, que en su época fue Alirio Barrera quien los asignó a Toca Lleras en el año 2017. Entonces, eso es lo que se está viendo en este momento y pues el pueblo, pues gracias a Dios, firmó y a pesar de la represión, a pesar de todo lo que se decía que no fueran a firmar y las promesas que le voy a dar, que le vamos a hacer para trancar un poco la firmatón, para trancar un poco que la gente fuera, aunque sí hay mucha gente que se quedó sin firmar, porque no tuvimos los recursos necesarios para ir hasta todas las veredas, a todos los resguardos, pero sin embargo, gracias a Dios, logramos el objetivo, que era prácticamente casi el doble de lo que nos había pedido la registraduría. Sí, pero ahora hay que esperar, ¿qué dice la registraduría? Si las firmas se validan o no, ¿no? Sí, señor, claro, ahorita estamos llamando a la registraduría, ellos tienen 40 días hábiles para la revisión y nos darán la respuesta a cuántas firmas aprobaron y estos, pues esperamos que podamos pasar lo que ellos han solicitado y a ver para cuándo convocan a elecciones, si Dios quiere, aquí en Europeo. Estamos pendientes entonces de la revisión de las firmas. Dice usted que la registraduría tiene legalmente cuánto tiempo para revisar las firmas? De 40 a 45 días hábiles, don Miguel Ángel. Y si las firmas pasan, si son verificadas positivamente, entonces, ¿cuánto tiempo hay para llamar a elecciones, para preguntarle a los erocueseños si están de acuerdo con la revocatoria o no de Monchillo Bani Moreno? Un mes tiene para que ordine las elecciones para el sí y para el no. Es decir que estamos hablando de unos tres meses. Tres meses, sí señor, sí señor, así es. Bien, es el promotor, el vocero del Comité Promotor de la Revocatoria de Norocue, Fernando Guío Cisneros. Fernando, gracias. A usted, don Miguel Ángel y a todos los oyentes. Dios los bendiga, feliz día para todos. Feliz día. Hemos tratado también de hablar con Monchillo Bani Moreno sobre esta revocatoria y pues nunca ha querido referirse sobre el particular. 7-19. Porque tú eres protagonista de las noticias, agréganos a tu WhatsApp 310-216-5320 y envíanos tus fotos, videos y las noticias de tu barrio, tu municipio y tu sector. WhatsApp 310-216-5320 para estar al tanto de las noticias Prensa Libre Casanare al día.